Aireme 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 Yes clients Merci Y perdón usted señora, pero cuando el alma entora, el silencio no es un remedio, para calmar el sufrir, hasta ayer, hasta ayer. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Y perdón usted señor, pero cuando el alma entora, el silencio no es un remedio, para calmar el sufrir, hasta ayer, hasta ayer. Y perdón usted señora, pero cuando el alma entora, el silencio no es un remedio, para calmar el sufrir, hasta ayer, hasta ayer. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Miro luz a la madera, supe que tenía un romante, al que quizás con el tiempo, y era lo mismo, guiando a mí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video